mire señor aquí está su olor gracias mi jefe gracias mi líder mire me escúseme que ella me está diciendo que la papa que tan fría usted me la puede cambiar a no si claro venga que yo se la cambio papita no es mierda mi líder gracias mi líder pase buena noche mi líder escúseme mi líder el hielo que se me derritió no hay problema mi líder venga yo se lo cambio el hielo que le faltaba mírelo ahí guau aquí tiene más guau buena noche mi líder usted me puede cruzar usted me puede cambiar este pan que ella me lo pidió con el traquezo no hay problema venga aquí tienes guau qué es el vicio pase buena no me escúseme la papa se enfriaron otra vez guau 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 que martito servicio de matón hay cinco estrellas vuelve pronto no 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 se nos acabó el hielo y que le pasa el líder lo que le está pasando no líder no quiero hablar de eso líder no quiero hablar es como que usted no me quiere contar a mí a su líder no le va a contar líder yo sé que usted es mi líder pero no tiene ánimo para hablar de eso a mí a su líder que está o en la buena y en la mala como usted mi líder está bien líder le voy a contar porque usted es mi líder eso es lo que yo quería escuchar cuéntame mi líder que pasó que me bañé me cambié usted me está viendo que te cambiadito verdad no 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 usted anda chiquiluqui chiquiluqui vine a este parque y me senté así a reflexionar sobre la vida y reflexionando así yéndome a lo lejos y reflexionando porque nosotros reflexionamos los dos y así reflexionando me di cuenta que este lo que quería que yo le contara entregué todo y callado callado entregué todo quítatelo 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 tenis quítatelo tenis y y mire lo hay señor policía ese fue el que me atraco vaya agárrenme agárrenme venga acá ciudadano y mire lo hay abogado ese fue el policía que le agarró el dinero al que me atraco vaya viene demanda y no se puede lo que no demandó el policía que le cogió dinero el que me atraco vaya que no va para bueno 24 ya eso fue en todo lo que me roban vaya de la chancleta ni doña mire eso para los cafés yo no te he dicho a ti que no salga esta hora ¿Eh? ¿Cuántas veces te dices que me lo soñé? Te dije que me lo... Catorce vaso de jugo IQ de Papotico de menos 100 Porque salió el papá y no a mí Lamentablemente Y según la distancia del brazo al vaso Y del vaso al brazo Me da un 98% de que Papotico Va a tumbar ese jugo Papotico, muéveme ese vaso de ahí Que lo vas a tumbar y me vas a hacer un reguero Mami, yo no soy un niño Yo no voy a tumbar ese vaso Papotico, si ese vaso se cae Y me moja el piso Que lo acabé de limpiar Mami, ¿Cómo yo voy a tumbar? Coño, déjame fregarle con la doña Que yo sé que va a venir con el que Cuando yo me muera Yo no sé que ustedes van a hacer Contraseña detectada ¿Cómo se encuentran en el día de hoy, señora Papotico? Papotico ha dejado seis luces encendidas ¿Quieres que busquemos a Papotico con el modo búsqueda? ¿Modo búsqueda? ¿Y qué es lo que es el modo búsqueda? El modo búsqueda Es para encontrar cosas que Papotico nunca encuentra Pero siempre encontramos nosotras Actívalo, ¿Dónde está mi herpo? Herpo detectado Estelar número 9 Chancleta detectada Activando el modo chancla Mala influencia para Papotico Repito Mala influencia Uy, me está comenzando a doler la cabeza ¿Le duele la cabeza, mi nieto? Eh, no, no Que me pica la cabeza, abuela ¿Qué es lo que me va a doler? No, mi niñito, yo lo oía a usted Usted dijo que le dolía la cabeza Está bien, pero no me ponga mucho vaporú Claro, mi nietecito Dame un poquito para que usted se mejore Tú verás como en cinco minutos se te quita ¿Qué están haciendo? Jugando, mami ¿Cómo estamos, doña? ¿Y el cuarto? Lo arreglamos ¿Y los platos? Lo fregamos ¿Y la carne? La sacamos ¿Y el baño? Lo lavamos ¿Y la ropa? La doblamos ¿Y ese río que está ahí? ¿Cuándo me lo van a secar? ¡Guau! ¡Mami! ¿Y dónde quedamos? Pero eso ni siquiera es parte de la casa Dios, nos regaló el mundo Y limpio tenemos que dejarlo Eso ni sentido tiene Lo que no tiene sentido es la vacancia de ustedes Vamos, me secan el río Antes que se haga de noche Vamos, mano a la obra Mano a la obra Les dije que no teníamos que ir para tu casa Deja de exprimir la toalla en el río Ay, coño, mala mierda Te traje Pero no me hago responsable De lo que tu mamá te haga ¿Cómo así? Que tu mamá te haga salir Hasta las nueve de la noche Y estamos llegando a las dos de la mañana No, Marco Mi mamá se fue de vacaciones Para admitir Viene entre días Coño, pero eso ha empezado ¿Qué pasó? Tu vecino Señora, ¿qué te está haciendo? ¿Quieres que yo te diga? ¡Papotico! Míralo ahí Ay, pero mira que grande está Pipotico Mira, usted sabe que tiene permiso De que si me lo ven cualquier cosa rara por ahí Me le aplique la polémica Tú sabes que yo no soy mujer de eso Espérense, espérense ¿Y el amigo mío que andaba conmigo? ¡Hombre! Gracias, vecina Vamos, vamos Papotico, ¿qué tú estás haciendo? Friendo un huevo Atrás de una caja Tú estás haciendo un huevo Es que te tiran chispitas Este huevo se está por quemar Es que después que lo eché Me acordé que no tengo una cuchara para sacar Toma, comete tu huevo Mami, no me puedo comer ese huevo así de caliente Eso está frío Papotico, yo espero que tú me haigas lavado Oh Pero el baño Sí, pero tu cama La bisagra de la puerta, mira Mira, llena de óxido y polvo, mira Wow, la bisagra Mira, mira Aquí abajo de la puerta, mira Sucio y mugre, sucio y mugre ¿Y quién limpia ahí? Los que no son unos vagos como tú, papotico Ponte a hacer lo que tú tienes que hacer Que tú eres grande y lo sabes Vamos, vamos Te me mueves, Dios mío Toma asiento, papotico Yo estaba lavando una ropa sucia Y me encontré Encontratelo, Bossel Te lo puedo explicar, mira Estaba en el baño Había poco papel de baño Me limpié rápido porque yo el Uber tenía cinco minutos abajo Y cancelan y te cobran Papotico, que no son los Bossel No, 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 no es los Bossel Explícame ¿Qué te explico? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Entonces tú vas a repetir todo lo que yo dije No, no, no ¿Tú no la estás viendo, papotico? Claro que la veo Una media normal Una media normal Ay, ay, ay De ahora en adelante Tu ropa la lava tú Papotico, yo durmiendo que tú estás No, mami, ¿cómo voy a estar durmiendo? Mira, me saca la carne de la nevera Hay un trate sucio y la basura está llena Llego en cinco horas que salí así una diligencia Que cuando yo llegue, todo eso está listo Está bien, mami, yo lo hago Bueno, bye Bye Pero ahora que falta para que ella llegue Yo puedo echar un sueñito de cinco minutos Entonces yo tengo que llegar de la calle A hacer lo que yo te pedí que hiciera Mami, tranquila que yo lo iba a hacer Entonces tu único trabajo en esta casa Es dormir No, mami Atáquenlo Ay, pero Dios mío Mami, hay que haya quejas en el lobby ¿Qué pasó, Papotico? Oh, pero yo me fui a bañar Y no hay ni una toalla en el baño ¿Tú sabes qué? Yo voy a ignorar eso Yo voy a ignorar eso Papotico, ¿y ahora qué se te ha perdido? Buscando la plancha Mami, tú estás robando Papotico, los dueños de este hotel son bien millonarios ¿Tú no me vas a decir a mí Que unas toallas y unas planchas le van a hacer falta a ellos? Mami ¿Qué pasó, Papotico? Si te vas a robar la lámpara, mami Por lo menos desconectada Ay, Dios mío Mami, todavía no quedan tres días aquí Tres días no quedan aquí Deja de meter cosas en la maleta Que todavía necesitamos usar en el hotel, mami Dios mío Tienes razón Voy a sacar el teléfono Porque ahorita me va a llamar a llevar evidencia Date rápido Que se va a levantar manos Levantame más Coge el plato, coge el plato Papotico ¿Por qué yo encontré tesamen en la basura? Mami, pero en mi curso nadie pasó Entonces, si todo el mundo se tira de un puente Tú te tiras, ¿verdad? No Abuela A mi nieto No se le da Pero a mí tú me matabas, golpe Son otro tiempo, mi hija Ah, pues tú lo quieras y asiento O aguanta, hija Estás lenta, mami Mis ojos Me salden, mis ojos No veo Abuela, que no abuela Mi arma secreta Vaporú Papotico ¿Quién te dio permiso para salir? Sí, mami Salí sin tu permiso Pero hay dos cosas con las que no cuentas Una Estamos en un terreno grande En el cual puedo correr sin cansancio Y dos Y más importante No traíste tus chanclas Estás fuera de tu terreno Ay, papotico ¿Cuándo tú vas a aprender que cuando tú ibas Ya yo venía, papotico? La barita no La barita no Si tú tienes un Playstation 5 O juegas con Playstation 5 Yo te tengo una pregunta Porque ¿Me entiendes? Me está pasando algo extraño Y quiero saber si le está pasando a ustedes también Porque compré mi Playstation no hace mucho Y me está dando como unos problemas Por ejemplo A veces yo lo prendo Y hace un sonido como extraño Y se apaga solo De la nada Mira, le voy a dar un ejemplo Chequeen Ahí tengo mi Playstation Mire, lo voy a prender Mire, 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 mire ¿Qué tú estás haciendo? ¿Por qué jugar? ¿Por qué jugar? ¿Por qué jugar? ¿Por qué jugar? Bueno, si ustedes tienen alguna solución para eso Me dejan saber Ya ustedes saben Quiero jugar Tengo como tres meses que no juego Dios ¡Líder! Líder, traje la llave para mujeres Mierda, Líder Despertaron el carro Pero qué raro Porque tu mamá no despertó el carro a nadie No, Líder Yo soy un hombre Yo no tengo que pedir el permiso a mami ¿Qué pasa? Papotico, tú te estás sacudiendo a los mocos con la media Está como dura ¡Guau! Mami ¡Castillo! Tranquilízate con esa media ¿Esa la llave de mi carro? Sí, mami Yo te la cogí prestar ¿Le dolió? No, no, no ¿Qué va? Eso no me dolió, Líder ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Mami, cógelo suave, mami Cógelo suave Ah, pues no te duele, ¿eh? No, no ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Guau! ¡Demonio! Que sea la última, ve oíte Líder, ¿está bien? ¿Usted sabe qué puede decir? Que le duele Que no hay problema Claro que eso no me dolió, Líder Eso es disparate Ok No, mami, mami Tranquilízate, mami Tranquilízate No te duele Tranquilízate, mami Diga que le duele Ay, no me duele Tranquilízate, mami No me duele, no me duele Tranquilízate, mami Bueno, decidió despertarse Lo que más trabaja en esta casa Mira, búcame una cuchara ahí Para echarle azúcar, ¿eh? Mami, tú momita la cuchara, ¿eh? No, papotico Busca bien, están ahí Bueno, sí, yo veo una cuchara aquí Pero son transparentes Mira, si voy yo y la encuentro Si voy yo Bueno, pues vení a buscar usted entonces, mi doña Porque qué vamos a hacer Es increíble Es increíble que en esta casa Todo lo que hay que hacer Yo qué sé Esto lo va a saber todo el mundo Mi mamá buscó algo Y no estaba Bello durmiente Búcame una cuchara ahí, el favor Para echarle azúcar al café Que se me olvidó Mami, no hay cuchara aquí Como siempre Voy a tener que ir yo A buscar Entonces, si no soy yo misma Que hago la cosa en esta casa Yo no tengo ayuda ¿Qué es eso, papotico? ¿Cucharas? No Yo te tiro una foto Yo te tiro una foto Dios mío, me lo dijo mi mamá Prétenme 20 pesos ahí para gasolina Yo creo que tengo 20 por aquí Mierda, líder Gracias, mi psicópata ¿El perro? Líder, el perro me le dio diarrea Tengo que comprar una medicina Prétenme 20 Mira, 20 pesos igual Gracias, mi líder Gracias Líder, usted cree que me puede apretar 20 pesos para la bebida Líder, pero ya yo le apreté 20 Usted me debe 20 Líder, pero yo le apreté 20 pesos a usted Usted me lo devolvió Y yo le pagué otra vez Usted lo que tiene que pagarme es lo que usted me debe Para yo darle lo que yo le doy a usted Y está de acuerdo Todo el mundo Me parece bien Me parece correcto Mierda, mierda aquí Mierda aquí Mierda esos 20 pesos Mierda lo suyo Mierda ahí Estamos ready Cuídese Cuídese usted Estamos completos Estamos completos Estamos saldo Ready Papotico Llévame donde lleva evidencia Mami, no estoy de ánimo Yo te voy a pedir un Uber Mira, papotico Yo no me monto en esa cosa Y tú lo sabes Mami, de verdad No tengo deseo de salir Te voy a pedir un Uber Papotico, que no Hay gente que yo no conozco Esa gente le pueden hacer algo a tu mamá Ah, pero que cuando tú te encuentras gente en la calle Que no te conocen Para que te ayude a subir la compra Eso sí tú lo usas, ¿verdad? Papotico Por eso es que tú no vas a lograr nada en la vida Porque todo tú lo haces con un desgane Y con un desánimo Ayuda un día en tu vida a tu mamá en algo Ya, mami, vámonos Vámonos Dios mío Ay, pero si tú me vas a traer con esa cara Mejor no me hubiera traído Papotico, te hubiera quedado en la casa ¿Qué pasó, papotico? No, yo pensando aquí a lo loco Yo te digo, hacen todo con una mala gana Y un desgane No quieren ayudar a uno para nada Todo es malo, malo, una cara Cuando me hacen un favor a uno Dios mío Papotico, estas son horas de llegar Mami, ahora que estaba jugando con mis amigos Y perdí la noción del tiempo Y llegué y estaba y le cúsame Mira, papotico Ve a tu habitación No, mami Si yo paso por ahí, tú me vas a dar Papotico Pasa que no te voy a dar Pasa navideña Pasa en la vida real Pasa en TNT Pero el que no pasa por ahí soy yo Si no pasas Sí te voy a dar Papotico, ábreme No, tú me tienes que estar esperando Con un semáforo No, papotico Salve, que era preocupado por ti Que yo estaba Esa película estaba extraña, mami Esa película Oh, mami Mira, esa es mi novia Te la presento Ay, pero deja verte de cerca, mi niña Dios mío, papotico Pero bríndale algo Dale agua, Dios mío ¿Qué africión era aquí? Está bien, está bien Está bien Dios mío Agüita para la princesa Vamos, sácame esa mancha, vamos Sácame el puma Mami, ¿qué tú estás haciendo? Eh No, no, papotico Viendo si la novia tú ya sabe lavar Mami, Dios mío Mi novia no vino para ahí Vamos, para la mesa Vamos, vamos Vamos, enséñame, vamos Papotico se levantó Mami Eh Es viendo si tu novia sabe cocinar, papotico Ay, Dios mío Mami, pero que mi novia Cálmalo, que está llorando Vamos, cálmalo Ay, se cagó Se cagó Mami, ¿qué tú estás haciendo? Eh, ¿qué pasó? Mami, no es posible que yo traiga a mi novia aquí Y tú la pongas Ay, mi amor, ¿te viste? Espérate ¿No es? Sí Ay, mi amor, está frío y caliente Y los declaro marido y mujer Pueden besar a la noche Esto cuánto tiempo no va a llevar Ay, parala, parala Que no, no traje los pochoclos Dale, Mati, apúrate Dale, ya está Ay, ya voy Ya voy Dale, ponle play ¿Qué estás esperando? Eres... Muy alto No ¿Puedes comer con menos ruido? Marta, el otro día me dijo que estaba de novia Del huevo Sí, sí, que hace dos meses cortó con el ex No puede ser, boludo ¿Qué subís el volumen? No estoy sordo, ¿eh? Ay, me voy a buscar más agua ¿Otra vez? Tranqui, no la pares Me quedaré contigo Ay, pero apaga las luces Au ¿Qué haces? Estoy con mis amigos ¿O no? Claudia Sí ¡Aaah! ¡Qué lindo! ¡Boludo! Ay, una muñeca que se está moviendo Es una niña Ah, es una niña Qué fea Ay, mira al perrito Qué lindo, bebé Ay, perrito Creo que se me pinchó Ay, pero el príncipe azul le puede haber sido pisado por cinco camiones Mati, ya, pero no se pueden abrir las cajas ¿Cómo que no? ¿Cómo va? Qué bien te ves Ay, muchas gracias Está cayendo caca ¡Cara de culo! No te enojes, Mati A mí no me vas a decir esa grosería ¿Sabes lo que estoy buscando? Estoy buscando una camisa que vi por internet Que tiene como... ¿Viste las nubes de Bob Esponja? Naranjas No, pero la tela está malísima ¡Feliz estreno! Corre Corre porque te he puerto la cabeza Y me gusta tu outfit ¿Viste? Estoy todo blanco para comunión Ay, se me ensució acá este pantalón de Lord Yo haciendo mis negocios de niño Hola, ¿tú cómo va? Todo bien, gracias Soy Juan, el del piso de arriba Estoy vendiendo galletitas Murritas Tengo de pistacho, de orégano, de aceite De todo lo que usted quiera ¿Cuál quiere? No me gusta, muchas gracias Su esposa es María Carmen, ¿no? Sí Qué mal que se enterara Que la está engañando con la vecina ¿Qué quiere? ¿Hola? Ay, no ¿Qué pasó? Ay, no ¿Qué pasó? Te estoy jodiendo, boludo Uy, boludo, te manchaste ¿Qué tengo? Chincho poroto Siento que la rosa está buena, pero... Ay, boludo, te eres un bicho No te muevas Pítamelo, pítamelo, pítamelo Cuando me las hacen a mí ¿Qué deuda que te caigas? Ay, boludo Mati, perdón No, no, a mí no me habías Mati A mí no me habías Se rajara Ay, la bella durmiente ¿Cómo la voy a despertar? Para despertar Besar Aquí ¿En la pierna? No, pelotudo, en la boca Ay, pero no me quedó claro cómo besarla Con un beso de amor soñó Ah, entonces ya sé lo que tengo que hacer Sos pelotudo, me tiraste en el ojo, estúpido Te despertaste Pero está muy linda Sí, no, esta no es, es esta ¿Te gusta? Vení, entrimos, entrimos Vení, vení Cuidado con el piso que está recién lavado Que puede resbalar Mati, ¿dónde está el baño? Está parado ahí, está pisando un soreto A ver, y vamos al jardín, vení Mirá, guau Mirá todo el pasto hermoso Y Mati, ¿eso qué es? Este es el cuarto del huésped Ese entras perfecto Re cómodo ¿Te gusta? ¿Tiene timbre? No, papito Acá se aplaude con las manos ¿Y te gustó mi casa? Está re linda Ay, perdón, papi Ahora vas a prender Papi, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Pero eso no es comida de gato? Pero está barato, nene Y es lo mismo Es la misma comidita Voy a masticar así, está rico Papi, tengo sed ¿Qué? Tengo sed Toma, toma un sorbo Y déjalo por ahí ¡1.700 pesos! ¿Cuánto tenías ahorrado, nene? 559 pesos con 5 centavos Dámelo Papi, ya no me queda papel de baño Usa la mano, nene Papi, ¿puedo un refresco? No, hace mal, hijo ¿Queré un vino? Bueno, listo Todo eso te compraste Falta uno más todavía Toma, agárrate Huele raro, ¿no? No, no huelo nada yo Ah, ¿esto? No, ay, que me saqué el zapato Es más cómodo Ay, pero pica Son picantes Ay, boludo, pero ustedes Le ponen picante a todos Yo no fuera me andaba peleando Con el señor de la tienda Que estaba fuera de... ¿Puedes cerrar un poco el olor? Che, ¿se podrá parar la película? Necesito ir al baño Voy al baño, ya vuelvo Boludo, ¿pero qué haces acá afuera? Vamos a ver la película Pero ya terminó la película Hace media hora ¿Cómo que terminó? ¿Qué haces? Voy a andar en bici Pero si vos nunca andás en bici ¿Cómo que no? Años voy a andar en bici Para que esta ridícula me diga ¿Este no tenía motor? Pero Tomá, ponete el casco Ah, no, esto me queda para... Tremendo socotro que ni en pedo voy a usar Uy, uy, ¿dónde estará? Ay, ya violeme el lastibibio Si morís me puedo guiar con tu vestidor Ni se te ocurra Ay, no Mi ropa, mi glamour Todo se fue a la mía Ay, es que me da miedo que haya una araña Ay, Violeta, me podrías ayudar, ¿no? Se movió la estatua de la libertad Todos los noticieros están hablando de esto Y como los edificios de Nueva York son tan pesados La ciudad está en peligro de que se ahunda Y la estatua de la libertad se movió sola Ay, amigo, mañana me junto con mi prima Te dije que es Taylor, ¿no? ¿Qué? Sí, así como escuchás Chaca ¿Aló? Hola, prima, ¿cómo andas? No habla español, pendejo Ah Bueno Ya quiero, ya quiero La llamamos después, ven, iba Oye, hoy es mi cumpleaños ¿Dónde vas a decir nada? Sí, pero ya lo sabía Ajá, ¿y mi regalo? Con mi presencia no es suficiente ¿Y pero qué estamos esperando? A mi helicóptero, que va a llegar Me va a venir a buscar, pará ¿Esto es tu outfit, eh? Ay, gracias Es de Versace, siete mil dólares me costó En el conjunto A ver Shame ¿Vamos en Uber? ¿Estás loco? Vamos caminando Sale un huevo y medio Ay, me duelen las piernas No puedo caminar más Ay, qué calor ¿Para qué te vestiste de negro? Para tu vieja El día de ayer salí con fan Ay, amigo Che ¿Puedes cerrar un poco el ojete? Que estás hablando mucho Ay, amigo ¿Vas a hablar o qué? Ay, no tengo más ropa Para ponerme Che Mil cuatrocientos pesos Deja, vamos Ay, no puedo más Me duele todo Me duele la cabeza Los pies Me tengo sed Tengo hambre Me duele el culo Yo no aguanto más No, pero ¿por qué todo en el culo? Necesito un taxi Hola Buenas tardes Yo no dormí con usted Le hice buenas tardes ¿Te enseñaron? A ver, hágalo de vuelta Hola, buenas tardes Ahí está ¿Me podría brindar el servicio de taxi? No, estamos cerrados Si devuelve el dinero Se gana el doble Ay, disculpe, señor Señor ¿Cómo estás? Felicidades Por esta gran acción De haberme devuelto El dinero que tiré Te has ganado diez mil pesos ¿Eh? No, no Yo no te iba a devolver nada Te iba a decir Que se te caen los pantalones Se te ve el culo Mirá ¿Te gusta? Sí Es un sol Está lindo, ¿no? Ay, mirá Hice una florcita Qué tierno ¿Te gusta mi barco? Mirá, ¿te gusta? Es plantón Le pongo esponja Yo hice una maceta Ah, está linda ¿Vos tomaste clases? Uno Azul No juega más No, yo no juego más Todo te tiene que salir bien Todo te tiene que salir bien Se hace basura Papi, cómprame este juguete No, hijo, no Ay, papi, pero por favor No, hijo, no Papi, por favor Te dije que no Papi, por favor ¿Qué haces? Estoy levantándome las pelotas Que las tengo por el piso Dejale... ¿Hola? Acá era para el plomero ¿Qué pasó? Se me tapó Anda al baño, entonces Uy, creo que la cagué ¡Ay, se están llocando todo! También se me tapó el inodoro Acabas de lo lindo Pero señor, ¿qué está haciendo? Estoy probando si está tapado Sí, no, está ahí el sobrete Bueno, eso fue todo por hoy Son cinco mil pesos ¿Argentinos? No, mexicanos, querido ¿Qué te pensás? Bueno, chau Hasta luego Nos vemos Gracias por todo Me falta un cuadro Ay, mira, una jirafa Está re rica la jirafa Mira qué lindo Pon una foto Ay, otra foto, otra foto Ay, otra foto, otra foto Ay, boludo Para que me quede sin espacio Ay, para que borro Estas fotos del orto Ay, mira, boludo Tu familia ¿Y acá qué poronga hay? Mati 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 Y ya te escuché, pelotudo No ves que hace un calor de mierda No me hable ¡Qué calor! Ay, boludo, me muero Ay, me muero, me muero Ay, me siento muy mal Hace mucho calor Para ese no es Manu Ríos ¿Dónde, dónde, dónde? Tengo mucho calor, boludo Ah, no tocarle el tambor Ah, desayunaste payaso Ay, me derrito Tremendo bombón Se derrite ¿Por qué te aparcaste En el área de maestros? Ay, ya me tienes hasta la madre Digo, no eres maestro, gordo Ya lo sé, maricón Ya lo sé No lo es Mi bebito fiofio Caramelos de chocolate ¡Eso, Rulo! ¡Ay, Rulo! ¡Este, Rulo! Menuda galleta me he llevado, colega Dime qué quieres, Rulo Que escucha, Rulo Es que te venía a proponer un plan así To flama, ¿sabes? Pa' ti Pa' mí ¿Plan? ¿Cómo que un plan? Siempre es que hacemos un plan acaba mal ¿Y? Que no, que no, Rulo Mira Mira, me arrodillo y todo Me arrodillo Te lo juro que este plan va a salir fetén A ver, dime pesao Te gustaría venirte al cinema Conmigo With me, Rulo ¿A dónde? Al cine, a ver una peliculilla ahí Todas las flamas Ah Ay, no, no El cine a mí no me gusta Y menos contigo Va, Rulo, tronco Un cinema, tronca Escucha, además, mira Te he traído un montón de chupachuses Pa' ti Ah, entonces sí Quedamos a las nueve ¡Vamos! Voy a ponerme guapo Escucha, hermana ¿Te rentaría venirte a cenar un día conmigo o qué? Vale ¿En serio? ¡Vamos! Escucha, pues dime un día para quedar y eso A mí me da igual Elige tú, Karin Pues no sé, tronca ¿El lunes? No, es que el lunes tengo que hacerme las uñas con Jessica Ah, con la Jessica, ¿no? Pues el martes Martes tampoco Es que he quedado con Jennifer para ir a la pelu Ah, la pelu, la pelu Pues tronca, el miércoles Imposible He quedado con la Julie para ir al shopping Ah, el shopping Bueno, ese tronca, dime en tu un día, macho ¿Lulos? ¿El sábado? Sí, sí El sábado está de locos Adiós, guapo El sábado te veo Cuando pierdes a tu madre Oye, mamá ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Eh! ¿Qué pasa, niño? ¿Te has perdido? Sí, no encuentro a mis padres Tranquilo, hombre, tranquilo ¡Vámonos a ver! Yo te voy a ayudar a encontrar a tus padres, ¿vale? ¡Vámonos a ver! ¿Tú dónde vives? Con mis padres Mira, muy bien ¿Y dónde viven tus padres? Pues conmigo, en mi casa Contigo, ¿no? Muy bien, eso ya lo intuía Vale, ¿y dónde está tu casa? Mi casa está junto a la casa de mi vecino Eh, sí Muy bien ¿Y dónde viven tus vecinos? Uf, es que si te lo digo No me vas a creer, ¿eh? A ver, dime Al lado de mi casa Pero bueno, vamos a ver, niños ¿Tú crees que vamos a ir a Al cuerpo de seguridad al aire Que te meto un porrazo, ¿ven? Mira, mi madre ¿A quién vas a darte un porrazo? Eh, no, no, señora, señora Una broma, era una broma Señora, una bromilla Pues a mí no me ha sonado mucho a broma, ¿eh? Hombre, no ¿Cómo le voy a meter un porrazo a un niño? Que no, hombre, que no Mira, ya me has calentado Niños de antes En un cumpleaños Es el cumple de Rubén Es el cumple de Rubén Es mi cumple Muchas felicidades, Rubén Muchas gracias, Gonza De nada Casi se me escapa el lobo Por cierto, y mi tarta Es, ¿eh? Hola, es verdad Mamá, la tarta Bueno, bueno Mira, mira, la tartuquillo os traigo ¡Hala, qué pedazo de tarta! ¡Sopla, Rubén, sopla! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Rubén! Niños de ahora En un cumpleaños Hermanito, ¿de esto cumple? Ya ves, rulas, hermanito Trece añacos, tío Hermano, esto hay que celebrarlo Jurao Cubatita, cachimita Tú sí que sabes, hermanito ¿Eh? ¿Tú y si montamos un fiestorro? ¡Eh! Te lo juro, hermano Te voy a montar un fiestorro de la pera ¡Ay, ay! Eso es mi rulita ¡Espera, espera! Voy a hacer una historia Para avisar a los chavalucos del fiestorro Cuando meriendas en el colegio ¡Qué rico! Chope con pimientos ¡Dame un poco! Eh, en plan, pues no te lo voy a dar, eh Por favor, Arturo, dame un poco Es que a ver, a mí no me gusta que me muerda en el bocadillo Con toda la saliva y... ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Pues que caiga un chaparrón! ¿Qué? ¡No sé! ¡Pero dame un poco de chopper, jolín! ¡Que no! ¡Ay, mi libro! ¡Pero tú eres tonto o algo! ¡Profe! Arturo y Javier ¿Se puede saber qué está pasando? ¡Pues que Arturo no me quiere dar su bocata de chopper con pimientos! Arturo, ¿por qué no compartes la comida con tus compañeros? Pero que, en plan, el chopper de pimientos es mío ¡Arturo, que me des chopper! ¡Que no! ¡Pues te cojo el bocata y me lo como! ¡Eh, mi chopper! Cuando es el primer día de clase ¡Muy buenos días! ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Francisco Javier O Francis pa' los amigos Pero como soy vuestro nuevo profesor Y me tenéis que respetar Me vais a llamar Don Francisco Y aquí se van a acabar las tonterías ya Pues yo le voy a llamar Francis Bien, vamos a ver Lo primero que vamos a hacer Para conocernos un poquito más Y empezar mejor el curso Poner unos curruscos de papel como este ¿Vale? Veis que pone aquí Don Francisco Bueno, pues cada uno con su nombre El que tengáis te voy a poner así Sobre la mesa Pa' que yo pueda ver cómo os llaman Porque yo no soy adivino Profe, mi rotulador no pinta ¿Qué? Vamos a ver ¡Pelo cebolla! ¡Cómprate un rotulador que pinte bien! Eh, Don Francisco Creo que no deberías meterte Con el pelo del alumnado Eh, esta niña tan fea Y tan impertinente ¿Quién es? Ah, mira Lo pone en el cartel Paula Paulita Fuera de la clase La primera expulsada del año ¡Arriba! A ver, por favor Un poquito de silencio Bueno, comienza el nuevo curso escolar Espero que tengáis tantas ganas de empezar como yo Yo no tengo ganas Bueno, Santiago Pues tú te callas ¡Hombre, ya! ¿Quieres llevarte el primer castigo del curso, Santiago? ¡No! Y bueno, pues como podéis observar Tenemos una nueva aula de estudio Una nueva clase Pero, profe Esta clase huele muy mal Ah, sí Bueno, perdona, Paula Es que tengo gases ¡Ay, qué asco, profe! Y bueno, después de este pequeño infortunio Vamos a contar lo que hemos hecho durante las vacaciones ¿Vale? Así que venga ¿Quién quiere empezar? ¡Todos a la vez no, eh! ¡Todos a la vez no! Venga, Paula Empieza tú Pues yo y mi familia Hemos estado este verano En las Islas Maldivas Y hemos estado ¡Uy! Y hemos estado buceando Por todo el océano Índico Y hemos visto Triburones blancos Ballenas Hemos visto un montón De triburones martillo ¿Martillo? ¡Guau! O sea, que lo has debido De pasar en grande Venga, Santi Continúa tú ¿Qué has hecho estas vacaciones? Eh, bueno Yo, yo es que Bueno, yo me he ido a la playa con mi abuela ¡Ah! ¡Qué aburrimiento, hermano! Eh, Rulas No te rías tanto Que a ti te han robado la moto Debe ser él ¿Quién es, profe? Bueno, es que esto no te lo había contado Pero a este curso Viene un alumno nuevo ¿Qué dices? Eh, por favor ¡Pasa, pasa! ¡Zuboy! Cuando haces un amigo nuevo en el parque Tengo casi cuatro añitos Voy ¡Hola! ¡Hola! Eh, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Benjamín Ernesto Del Duero De la Hortaleza Marina Ah Pues yo me llamo Paul P-O-L Ah Pues encantado Paul ¿Quieres jugar al fútbol? Eh, no, no me gusta el fútbol Pero entonces ¿Qué te gusta, Paul? Las camas elásticas Y casualmente en este parque Hay una cama elástica Vale, pues vamos a la cama elástica ¡Camas elásticas! ¡Camas elásticas! Mira, Benjamín Se sube por aquí Voy Va Voy ¡Voy! ¡Para saltar! Que si no lo puedo subir Vale, vamos a ver ¿Quién salta más alto? Ah, pues seguro que yo Porque mi padre es campeón de trampolines Mira cómo salto ¡Ah! ¡Ay! Menudo tortazo ¡Ah! Creo que me he hecho una pequeña heridilla en el pie Espera, Paul Que te voy a socorrer ¡Ah! Voy, Paul Voy, Paul ¡Ay! Tienes una pequeña hemorragia ¿Tengo sangre? Sí No, es que yo me desmayo con la sangre ¿Paul? 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 No sé, mañana también me desmayo Niños de antes En el recreo ¡Conza! ¡Conza! Me ha tocado a Messi los nuevos cromos de fútbol ¿Quieres hacer unos cambios de cromos? Vale ¿Qué cromos tienes? Pues yo tengo a Neymar y a Vinicius Junior Pues te cambio a Lionel Messi por los dos Vale Toma Niños de ahora En el recreo ¿Qué dices, Cristian? ¿Qué dices, hermanito? ¿Tú lo escuchas? ¿Qué tienes ahí, hermanito? Buah, loco Esta es la cachimbita de última generación De última generación ¡Stras, hermano! ¿Nos la intercambiamos un poquito, o qué? Vale, hermano Pero no me la chuperreten mucho Que es nueva Va, va Tú ni te rayes ¡Madre! ¡Qué pedazo cachimbote, hermano! Joder, toda la humanidad que suelta, hermano Cuando el profesor reparte los exámenes Bueno, queridos alumnos de tercero C Hoy vamos a hacer un pequeño controlillo de geografía ¡Mi encantia geografía! Yo no he estudiado Así que a continuación os voy a repartir un... Un mapamundis de estos, ¿vale? Del mapamundo mundial, ¿vale? Para que vayáis rellenando las capitales de cada país A ver, Paula, bonita, toma Thank you A ver, Santiago Toma Ay, pero no lo chupes ¿A qué te escupo? No Bueno, ¿todos tenemos ya nuestros mapamundis? Sí Sí, profe Sí ¡Ya voy! He roto mapamundo Profe, el chico de Rusia se ha comido el mapamundis Ey, ¿qué dices? En Rusia nos comemos a las chivatas como tú El primer ejercicio será encontrar en la capital de Canadá Canadá ¿Dónde está Canadá? ¿Dónde está Canadá? Este mapa le falta a Canadá Claro que le falta a Canadá porque te has comido medio mapa Es verdad ¿Quién se sabe la capital de Rusia? Rusia Yo, 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 profesor, yo A ver, a ver, a ver, a ver Yo, 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 yo Venga, Santiago Sí Otagua ¿Cómo que Otagua? Otagua es más... Cuando vas al baño en el colegio Me estoy haciendo mucho pis Se me va a salir Se me va a salir Javier, ¿qué te ocurre? Que me estoy haciendo pis Un poquito de silencio, ¿es posible? ¿Se puede saber qué haces? Pis, pis Javi, pues pide permisos para ir al baño Pues sí Profe Sí, dime, Arturo Arturo, ¿qué haces? ¿Puedo asistir al baño? Sí, sí, vete, vete al baño ¿Pero qué me hago pis? Te fastidias No, 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 no De ninguna manera Vamos a ver Javier, si tienes garantía del servicio Te esperas a que venga tu compañero Profe Arturo me está vacileteando desde la puerta A ver Arturo Y Javier Vale ya Vale ya Uy, pero qué tontaín es Profe, se ha escondido Voy a por él, ¿eh? Javier, tú no vas a ir a ninguna parte Pero que siempre hace que a mi Arturo No me va a hacer ¡Venga, Javier! Arturo Cuando vas a un restaurante con tu padre Oye, va Pero de un pedazo de restaurante, ¿no? Javi, venga, pa' adentro Menudo pantallote Aquí se puede ver el fútbol seguro, ¿eh, Javi? Jolín, ya ves A ver si me apaño yo con esto A ver, Javi, ¿tú qué quieres? Yo quiero el nuevo McFlurry de Nacilla ¿McFlurry? Eso tiene buena pinta, ¿eh? Venga, McFlurry Escúchame, Javi Vete a pillar una mesa Que nos la quitan Vale Ahí va Globo, globo, globo Y, Javi, ¿qué voy, coi? Hazme a hueco que me estoy abrazando con las patatas Oh, menudo sofá, ¿eh? Mejor que el de casa, Javi Es que es cómodo el tío, ¿eh? Es cómodo ¿Y tú qué te has pedido? Pues mira, una hamburguesita Y un refrigerio Con pajita Una Flurry de Nacilla que está bueno, ¿o qué? Sí, ¿quieres probarlo? ¡Qué, hombre, que no, hijo! ¡Toma a ti! ¡Toma a ti! ¡Ele es una Flurry! ¡Que sí, venga, pruébalo! ¡No, que no, Javi, que no! Oye, pues sí, está bueno, ¿eh? Trae para acá más Flurries ¡Papá, mima, Flurry de Nacilla! Cuando te pillan pasando notitas en clase ¡Nacho! Toma, dásela a Paula, porfa Vale, vale, gracias Paula ¿Qué? Toma, de parte de Javier ¡Profe! ¡Paula y Javier se están pasando notitas! ¡Santi, pero no te exhibes, tío! Paula y Javier ¿Se puede saber qué hacéis pasando notitas en clase? ¡Eh, no, no, yo no he hecho nada, eh! ¡No, Paula, me da igual! Dame la notita que la vamos a leer aquí en alto ¡Ah, no, en alto no, por favor! ¡Uy, sí, sí, en alto sí! Así nos enteramos todos Así que, por favor, Paula García Truñeiro Dame el notorio ¡Joder, pero es que yo no he hecho nada! Vamos a ver Hola, Paula Paula con tilde Muy bien, Javier Hola, Paula Soy Javier Y te quería decir Que desde hace un tiempo Me gustas Y quiero que seamos novios ¡Perdonad! ¡Dale ahí, Javi! ¿Y? ¿Qué se ve? 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 ¡Callao! Yo tengo unos interiores De goma esponja ¿De qué? De goma esponja ¿Vos esponja? Sí, goma esponja ¿Vos esponja? Goma esponja ¿Vos esponja? Goma esponja Y Edison Anda, ponte tu mamá, menú ¿Qué tú haces? Organizando mi ropa Que me voy a bañar para salir ¿Esa ropa es nueva? Sí, sí, sí La acabo de comprar Papotico La verdad es que tú no tienes conciencia ¿Cómo es posible que yo tengo tres días Ahí que te traje esa ropa Que te la lavé Y tú compras ropa nueva Pa' ligarla Con la vieja Que yo la lavé de nuevo Y tú tenés más ropa que doblar Mami, es que eso es demasiado ropa Yo la doblo después Papotico, doble esa ropa No te toma ni cinco minutos Mami Mami Me tengo que cambiar y salir Me están esperando Yo voy a durar mucho haciendo esa ropa Ay, mami Que igual diré mucho Todo lo tengo que hacer yo en esta casa Mira, dos segundos Mira 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 Wow Viste lo rápido que se doble una ropa Toma Doble esa tú Mami Pero ya tú te has doblado Desdóblala y vuelve y dóblala Dios mío Pero fue al papá que salió Dios mío Yo no sé qué voy a hacer Con este muchacho Padre amado Cuño, mano Hubo una pequeña discusión con mi mamá Se nos subimos de tono un poco Yo le hablé un poquito alto Ella sintió que yo le falté al respeto Se quitó la chancleta Me apuntó Cuando yo vi que me apuntó Salí corriendo Porque tú sabes No me voy a dejar un chancletazo Pero ella me la tiró Y me la pegó en la espalda Y después de eso Me estoy sintiendo como un poquito débil Como que me estoy mareando Y yo quiero ver Porque no me puedo ver el espalda No sé, lo voy a enseñar a ustedes Para que ustedes me digan Si esto está bien por ahí atrás Enseñar ahí por el espalda El favor, a ver ¿Cómo está esto? Está muy grave Está muy grave eso Ahí detrás Ay, Dios Me dicen que siento como un dolor en la espalda Tengo que ir al médico Increíble Que lo único que te pedí No lo pudiste hacer, mamotico Cuando yo llegue No me guarde nada sucio Mami, pero es una cuchara No me importa tus excusas Te me tranca en tu cuarto Sin Nintendo Y sin el celular este Ay, papo Rompiste las dos reglas más básicas de esta casa No ponga la puerta con seguro Número dos No la azotes con fuerza No la extrayes Mami, tenía miedo Y se me fue la mano con la puerta Se te pasó la mano Ay, Dios mío A mí también se me pasó la mano ¿Para dónde tú vas? Voy a salir con el término Tú sabes que ese muchachito no me cae muy bien Mami, ¿qué te quieres que yo haga? ¿Y a quién te le pediste permiso para salir? Mami, te lo dije el lunes El martes El miércoles El jueves El viernes El sábado Y hoy que domingo Te dije que iba a salir de nuevo Ah, sí, ya me acuerdo Pero yo me soñé contigo Ahí vienes tú ahora, mami Con los sueños Tú sabes que allí por la esquina Bajándole calera Mataron a tres anoche Mami, pero esa gente Eran delincuentes de la calle Ok, tú te puedes ir Cuando tú arregles tu habitación Mami, ¿pero qué habitación Yo voy a arreglar Si esto está limpio? Yo no sé tú, papotico Pero yo veo todo lo contrario Ya tú sabes Cuando termine ahí Te espero en la puerta Que te tengo que echar la bendición Y rezar siete salmos Ya tú sabes Mami Estoy teniendo un inconveniente Arriba de la mesa Dejé los documentos De mi trabajo nuevo Pero no están ahí Y si mañana no llevo Esos documentos Va a ser mi trabajo viejo Sí, sí, yo lo vi Yo lo guardé en mi caja fuerte ¿Caja fuerte? ¿Y desde cuándo Tú tienes caja fuerte, mami? Aquí, atrás de la pared Donde tú la tienes condilla Es un botón secreto Se abrió una cerradura Yo me supuse Cuando lo vi Que esos papeles eran importantes Así que los guardé por aquí Por unos papeles de la casa Y una cosa Míralo aquí Estos son Toma ¿Es una licuadora? Papo Tico El cuello mío No es de hierro Oh Mami esperando Que termine Para decirme Que lave los platos Estaba muy buena la comida ¿Verdad? Así mismo yo espero Que como tú Tú laves tus ¿Se acabó? Mami, tu hijo se acaba de convertir en un empresario ¿Qué inventaste ahora? Tú sabes que tú siempre me vives llamando Papotico, papotico Y yo a veces no respondo porque estoy ocupado haciendo algo Tengo la solución ¿Cuál es, papotico? Le instalé un robot que se llama OneMeet a mi WhatsApp Escríbeme para que tú veas Deja ver que lo que hace el OneMeet es ¿Viste? ¿Viste? Ahí tú puedes escribirme y agendar lo que tú quieres que yo haga Cuando tú quieras Y yo lo voy a ver Tú sabes que yo siempre estoy pegado en el celular Yo lo voy a ver Papotico, aquí dice que yo te tengo que pagar 200 dólares Para que tú laves los platos O sea que yo te tengo que pagar por la cosa que tú tienes que hacer Sí, pero es un negocio redondo Tú sabes, mami, el dinero se queda en la casa ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Cuándo tú me llamas para el médico? Ya me estás comenzando a doler Ya te he tratado, que me dices Cuando tú termines de lavar los platos te voy a llevar Tú estás abusando de mí Tú estás abusando de mí Tú estás abusando de mí Tranquilízate con esa media ¿Esa es la llave de mi carro? Sí, mami, yo te la cogí presta ¿Le dolió? No, no, no ¿Qué va? Eso no me dolió, líder ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Mami, cógelo suave, mami Cógelo suave, mami Ah, pues no te duele, ¿eh? No, no ¡Chau, chau, chau! ¡Guau! ¡Demonio! Que sea la última, ve oíte Líder, ¿está bien? Usted sabe que puede decir que le duele Que no hay problema Claro que eso no me dolió, líder Eso es disparate Ok No, mami, mami Tranquilízate, mami Tranquilízate, mami Tranquilízate, mami Tranquilízate, mami Diga que le duele Ay, no me duele Tranquilízate, mami No me duele Tranquilízate, mami Tranquilízate, mami ¿Qué están haciendo? Jugando, mami ¿Cómo estamos, doña? Mmm, ¿y el cuarto? Lo arreglamos Y los platos Lo fregamos Y la carne La sacamos Y el baño Lo lavamos Y la ropa La doblamos Oh 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 Y ese río ¿Qué está ahí? ¿Cuándo me lo van a secar? Wow Mami ¿Y dónde quedamos? Pero eso ni siquiera es parte de la casa Dios Nos regaló el mundo Y limpio tenemos que dejarlo Eso ni sentido tiene Lo que no tiene sentido es la vacancia de ustedes Vamos, me secan el río Antes que se haga de noche Vamos, mano a la obra Mano a la obra Dije que no teníamos que ir para tu casa Deja de exprimir la toalla en el río Ay, coño, mano mía Te traje, pero no me hago responsable de lo que tu mamá te haga ¿Cómo así? Que tu mamá te haga salir hasta las 9 de la noche Y estamos llegando a las 2 de la mañana No, Malco Mi mamá se fue de vacaciones Pandemici Viene entre días Coño, pero eso es empezado ¿Qué pasó? Tu vecina Señora, ¿qué te está haciendo? ¿Quieres que yo te diga? Papotico Míralo ahí Ay, pero mira que grande está Pipotico Mira, usted sabe que tiene permiso De que si me lo ven cualquier cosa rara por ahí Me le aplique la polémica Tú sabes que yo no soy mujer de esto Espérense, espérense ¿Y el amigo mío que andaba conmigo? Hombre Gracias, vecina Vamos, vamos Gracias, vecina Aquí, vecina Gracias.